hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 22 del campeonato itaú 2024 guachipato recibirá a palestino los acereros llegan a este juego tras ser derrotados 4 a 0 frente a la universidad católica con este resultado está en el puesto número 14 de la tabla mientras el cuadro tricolor vienen de golear 3 a 0 a cobre loa y se ubica en la séptima posición con 32 unidades la última vez que ambos equipos se enfrentaron se llevó la victoria palestino por 2 a 0 así le fue ambos equipos como local y visitante en los últimos cinco comenzamos con guachipato que tiene un saldo de tres derrotas y dos empates por su lado palestino tiene tres derrotas un empate y un triunfo este partido está programado para el día jueves 29 de agosto a las 8 y 30 de la noche hora de chile claudio bravo anunció su retiro del fútbol profesional el portero chileno anunció a través de las redes sociales y agradeció a los clubes que le permitieron crecer y desarrollarse como colo colo real sociedad barcelona manchester city y real betis recordemos que el 11 de julio del 2024 bravo debutó con la selección de chile en un duelo ante perú y posteriormente se volvió el capitán del equipo además rompió el récord en la última copa américa jugando con 41 años y 69 días siendo el más longevo de la roja si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo